Los llamados trabajadores de entrada temprana son aquellos empleados a los que se les pide ingresar a una área tratada con pesticidas antes de que el REI haya terminado. Para poder realizar este tipo de trabajo, usted debe tener como mínimo 18 años de edad y su empleador debe informarle por qué se necesita entrar al área antes del vencimiento del REI. Usted debe de utilizar el equipo de protección personal requerido. Recibir la información sobre el pesticida que se aplicó, así como las instrucciones sobre cuánto tiempo puede permanecer en el área. Todos los trabajadores de entrada temprana deben poder leer y comprender la información de la etiqueta del pesticida sobre peligros, precauciones, seguridad y primeros auxilios, o alguien más debe explicar esta información. Los trabajadores de entrada temprana no deben manipular pesticidas a menos de que estén capacitados como manipuladores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.